Es que no tenía pensado subir otro vídeo, es más, ya lo tenía hasta programado, pero veo más interesante este nuevo vídeo. Aunque, si veo que tiene mucho apoyo, me plantearé subir el vídeo que tenía publicado para dentro de un par de horas. Pero eh, solo si veo que hay apoyo, si no, lo dejaremos para el fin de. Bueno, sin más dilación, que comience el vídeo. ¡Hola, semidioses y gigantes! Como ya sabéis, soy muy fan de la saga de God of War, fan que no fanático, y por ello soy consciente de los errores de cada uno de sus juegos. Es más, en el canal podéis encontrar varias series con el título de Obra Maestra, y ninguno de esos juegos es de God of War. Ahora bien, este último God of War ha sido increíble, que no perfecto, pues encuentro varios fallos, y ponerme ahora a decir los fallos que considero que tiene dicho juego, no es el tema del vídeo, aunque si lo pedís, podría realizarlo en un futuro. No mides atrás. Estamos aquí reunidos para ver las dos caras de la moneda. El nuevo God of War se ha reinventado, eso es un hecho, y le ha sentado genial. Muchos lo dudaban, y por tanto lo criticaron negativamente. En mi caso, dije que es lo que necesitaba, que era una evolución a mejor. Una de las cosas que se han valorado, y yo el primero, aunque no es lo principal a destacar, es que God of War se ha reinventado, y que esto es síntoma de valentía, de echarle dos huevos al cambiar por completo el enfoque y la jugabilidad de los anteriores, anteriores que vendían bien. Además, la gente pedía que el espartano regresara, no era difícil contentarnos si hacían un desarrollo similar al God of War 2. El hecho de que cambiaran por completo su comodidad, y tener que diseñar todo desde cero, a eso se le llama valentía, y estoy de acuerdo, pero eso es una cara de la moneda. La otra es, que en realidad es cobardía, pues también sabían que tras el God of War Ascension, el cual no fue tan querido, la saga estaba en declive. Además, el estilo de juego ya cansaba, y era muy difícil el sorprender con nuevas mecánicas e ideas. Estaba claro, tenían que modernizar a Kratos. Por tanto, la pregunta era obvia, ¿qué es lo que está de moda ahora? Si esta la realizamos en el año 2014-2015, la respuesta es a priori el mundo abierto o semiabierto. Y tenemos juegos de 2014 como Destiny, Dragon Age, Washtag, Far Cry 4, Assassin's Creed Unity, Sombras de Mordor, o en 2015, que tenemos a The Witcher 3, Bloodborne y el Rise of the Tomb Raider. Por todo, si lo hacían bien, podrían tener bastante éxito. En definitiva, cambiar algo que estaba decayendo, ¿se puede considerar como valentía? Como ejemplo, está la saga de Assassin's Creed, que con el Syndicate estaba ya muy quemada, y esta se cambió por completo con el Origin, el cual fue un éxito. ¿El por qué? Pues porque daba algo que gustaba. Un mundo abierto y RPG. Con God of War se ha hecho prácticamente lo mismo, aunque sin cambiar lo importante, que es la esencia de Kratos, que sigue estando, e incluso mejor. Al contrario que ha hecho el Origin, con el pasado, que sigue estando, pero a peor. En fin, la gran pregunta es, si tanto Assassin's Creed Syndicate como el God of War Ascension hubieran sido un éxito como lo fueron el Assassin's Creed 2 o el God of War 2, ¿habrían recibido este cambio barra evolución? Que por cierto, es curioso que sean los segundos títulos los mejores de la saga, cuando se dice que las segundas partes no son buenas. Es irónico. Podría decirse que el Red Dead Redemption 2 fue más valiente al realizar un juego más lento y con 8 años de desarrollo, en vez de cambiarlo para hacerlo más cercano al estilo de juego actual. Os dejo una anotación en la parte superior derecha de la pantalla para que votéis qué juego realmente os parece más arriesgado. Yo no voto, pues mi voto queda en el vídeo, y es el siguiente. A mi parecer, el God of War ha arriesgado algo más, pues considero que el cambio que ha realizado ha sido más por ver qué necesitaba el juego y cómo evolucionarlo, y no, como para mí ha sido el caso del Origin, el querer atraer a más gente con la moda. Si además tenemos en cuenta la sensación que ha dado el estudio de El Dios de la Guerra, que es de estar nervioso ante la expectativa de ver si gusta, y también saber que se la jugaban a una, pues la inversión que se hizo era de todo o nada. Si ya encima nos fijamos en el cariño que tiene el juego, y alguna tecnología de más que no era para nada necesaria como que todo el juego sea en plano secuencia, es de admirar y decir, ole tus huevos, Cori y compañía, por esa determinación y sin duda, valentía. Eh, y también gracias a Sony por dejarles hacer su trabajo. Y hasta aquí mi opinión. Muchas gracias por ver el vídeo, y recuerda que puedes ayudarme un montón si apoyas y compartes el vídeo, además de suscribirte al canal, por supuesto. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos, o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje, como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el Rey Bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semidiós y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos ticos.